Agarrón legislativo Representante Miranda y Juvenal chocan con Pizarro por supuestas cuotas burocráticas en el gobierno. La excursión de la reforma laboral terminó convertida en un choque entre la representante del Partido Verde con María del Mar Pizarro del Pacto Histórico. Las primeras señalaron a la colectividad del gobierno de acceder a cuotas burocráticas. Las discusiones de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes se convirtieron en un encontrón que tuvo como protagonistas a tres congresistas. Catherine Miranda y Catherine Juvenal de la Alianza Verde se le fueron encima a María del Mar Pizarro, representante del Pacto Histórico e hija del fallecido Carlos Pizarro. La molestia en la plenaria ocurrió luego de que Miranda reclamó porque a los representantes independientes y de oposición tenían impedimentos para expresar sus argumentos. Según ella, la aparente censura era el propio Pacto Histórico. Obvio que tenemos el derecho a hablar. Es que nosotros no nos ganamos la curura en una lista cerrada y en un paquetico de papas. Acá llegamos con votos y tenemos el derecho a hablar cuando queramos, cuando levantemos la mano. Acá no nos vengan a irrespetar. Nosotros podemos hablar cuantas veces queramos. Señaló la representante Miranda. La representante Pizarro, que desde julio de 2022 se ocupa un escaño en el legislativo por primera vez, se sintió aludida y aseguró que una lista cerrada del Pacto Histórico había obtenido casi un millón de respaldas en las urnas y que, por tanto, no se trató de un regalo electoral. A mí tampoco me financiaron personas que ahora trabajan con el Estado. Yo por eso sí quiero pedir respeto por esta curura y esta bancada. Señaló la representante Pizarro. En medio de la discusión intervinió la representante de los Verdes, Katherine Jubina. La representante aprovechó que David Racero, representante del Pacto Histórico, está inmiscuido en un escándalo porque aparentemente pedía parte de los salarios de sus integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo para beneficio propio. Simplemente quería pedir respeto por el congresista David Racero, representante Mariano Bartizal. No se refería a él en esos términos. Aquí todos sabemos que ustedes están haciendo politiquería con el SENA, el ICETEX, la Unidad Nacional de Invisión de Riesgo, señaló Jubinao. Jubinao también anunció que, al parecer, la madre de uno de los representantes del Pacto Histórico había logrado acceder a contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia. La discusión sobre las aparentes irregularidades del acero ya escalaron en la Procuraduría General de la Nación y hasta en la Corte Suprema de Justicia, donde señalaron que habría una indagación previa contra el representante. Gracias por ver el video.